Venía maniobrando Correa, el que toca es Ortigosa, lo volvió a Ramañoli, otra vez Néstor Ortigosa, el cambio que va para Catalán, atrás espera Alvarado, ahí recibe Alvarado, Ortigosa se cierra, Argentinos, Zeto. Por eso tiene que abrir San Lorenzo, Ortigosa, mal cambio para Catalán, a ver qué pasa con esta jugada, otra vez para Néstor Ortigosa, avanzó 10 metros, sigue Ortigosa, volviendo para la posición de Ramañoli ahora, viene el Pipi Ramañoli, levanta Ramañoli para Correa, pone el cuerpo Barizzone y ya la tiene el loco Migliore. Alvarado. Argentinos Junior cumple 109 años, el lunes 19 de agosto va a haber un partido de fútbol senior, 15 horas, festejos en la cancha de Argentinos Junior. Muy bien, felicitaciones para Argentinos y para toda su gente, mucha gente reconocía a hincha Argentino Mariscal, ¿no? Sí señor. Nos adherimos al festejo, por supuesto. Va a haber un partido con Redondo, toda una barra de muchachos que han jugado en San Lorenzo, ¿sí? Iba a decir que no voy a nombrar a ninguno como se me olvida alguno. No, digo, la transmisión se adhiere. No, no, está perfecto, sí, es verdad. Cancedo, toda esa barra de muchachos que han jugado muy bien. Jugaba la pelota a Bollero, Triberio que la busca, Zeto que cae, comete falta. Ahí tiro libre para Argentinos. Vamos, se viene el bicho. Marcelo, la entrada es libre y gratuita. Correcto. Ahí vemos la falta. Nos alistamos al tiro libre de Argentinos. Se defiende San Lorenzo. Del bicho, una visita de Cortés en el área azulgrana. Tremendo peinado, Santiago Nahué. Se va a venir el centro. De pedir la dirección al peluquero. Para iré que la va a buscar a Bollero. Atención con el envío de Nahué. Se lo pierde Barraza otra vez. Otra vez. Otra vez Barraza. Era con el pie esta, ¿no? Mariscal. Era con el pie, mirá. Era para vos, Mariscal. ¿Qué gol se cobió el segundo? ¿Qué baja? Digo que lo de Mariscal era para vos. Va saliendo Romagnoli. Dominando aquí la bomba Navarro. Leandro Navarro. Otra vez para Leandro Romagnoli. Espera, adelante Cauterucho. Que por ahora no pudo tener mucho la pelota. Está buena para Catalan, buena para Catalan. El centro, Nobsay, no va. Igual se lo perdía Caneman. Pero, ¿hasta dónde había llegado Caneman? Tira libre para los argentinos. Está bien, tiene que llegar hasta ahí. Está perfecto. Si no, no va a crear superioridad. Ahí va, ahí va, ahí va. Estaba en la misma línea. Igual se lo perdió, mirámoslo. El pedido reiterado de Pichy para que suba por el lateral izquierdo Caneman. Se aparte el lanzamiento de Viglione. Golpe de cabeza defensivo. La sacaba Ortigosa. Volvía Cauterucho. Allí va Leandro Navarro. Piatti. Amiobrando Piatti. Zeto. Mauro Zeto. Navarro. Navarro. El envío de Navarro. La cruza para Catalan. Va Catalan. Va Catalan. Entra Cauterucho. La pide atrás. Piatti. El centro que va remete. Correa saca a Barrasa. Ahí está. Ahí está el disparo de Piatti. Después de Romagnoli. Se lo pierde. Esta es la receta. Lateral que va al ataque. Como en el caso de Catalan. Ahí va, mirá. Excelente pase. Nadie lo puede marcar. Llega al fondo. Y en el centro hay que llegar con más gente. Eso sí. Canemán. Regresa bien Argentinos. A ver qué pasa con esta. Saque de manos para San Lorenzo. Perdón, Maricu. Sí, no. No es contrario. Yo quiero saber qué pasa con Ricardo Caruso Lombardi. Le estaba indicando el puente de Alco Palomino. Bien contra la raya. Para tapar la subida de Catalan. Que ha pasado bastante, ¿no? Ahí lo tenemos a Richard. Excepto. Ahí está otra vez. Míralo. Catalan. Míralo. Solo. Barro que la jugaba. Ángel Correa que fracasa. Nahuel que aprovecha. Rentabiliza la situación. El que quiere pasar es Nahuel. Muchachos entre ustedes. No, Canemán y Piatti. Son del mismo. Insiste Canemán tocando para Correguita. No puede Olmedo. No puede Olmedo. Pero sí pudo al final. Cerraba Barraza. Nahuel. Presionado Romagnoli. Otra vez Nahuel. El rebote en Canemán. Las pelotas del bicho de la paternal. Ustedes recuerdan que cuando Caruso Lombardi dirigió por primera vez en primera división fue Argentinos. Entrevamos a Pizzi. ¿Y por sugerencia de quién, Marcelo? ¿Cómo, Jorge? Cuando Caruso dirigió Argentinos por primera vez en primera. ¿Quién lo sugirió? Maradona. Exactamente. Maradona. Maradona le dijo a los dirigentes que tenía que tener su oportunidad en primera división después de haber dirigido por varios lugares del ascenso. Muy bien. Es más, en ese momento le habían sugerido los dirigentes a Maradona si quería asumir como entrenador. Navarro que cambia de frente. Se viene Catalán. Viene para buscar la pelota cerca a Cauterucho. Otra vez para Ortigosa. Maniobra Ortigosa. Pierde San Lorenzo. Allá va con Romagnoli. Se mueve Cauterucho en la puerta del área. ¡Ay! Sí, que no se diga. Falta. Tiro libre. Para San Lorenzo de Almagro. Buen esfuerzo de Romagnoli. Va por las dos bandas. Muy bien. Ahí va. Freno. Una falta enorme. De Olmedo. Sí, sí. Y lo toca abajo. Se nos ha ido el primer tercio de este partido. El centro que va a caer. San Lorenzo que va por el empate. Por su primer grito sagrado de la noche. Y ante su público. De entrar el centro de Navarro. Ahí está el centro. Saca de cabeza mal Navarro. Le pegó Cauterucho. El arquero rebote. Gol. Pero no. Pero no. Mano arriba del árbitro, señores. Bandera arriba. Ahí tiro libre para los argentinos. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí Cauterucho. Viene el centro. Rechazo corto. Cauterucho. Ahí está adelantado. Míralo. Ahí lo tenés. Está adelantado. Cheto, ¿no? Sí. Valía la de Cauterucho. Si entraba el remate de Cauterucho, era gol. Era válido. Al saque de manos para argentinos. Va buscando la pelota otra vez Ortigosa. Se adelanta San Lorenzo de Almacro con Ortigosa. A ver si encuentra el camino hacia el loco Migliore. Romagnoli. Al regreso de Romagnoli. Mirá Barrazo. Una estampita. Es Kahneman. Aquí la domina Piatti. Buen control orientado de Piatti. A ver si puede despegarse de Barizone. El que lo viene marcando de cerca es Gómez. Sale Drupi Gómez. La huelga. Gómez. Mirá cómo salió bien Gómez otra vez. Abajo Kahneman. Lícita recuperación. Se viene Kahneman. Va Kahneman. Va San Lorenzo. Piatti adelantó. Pero escapó y pasó. Doy Kahneman y va Piatti. El cierre con los justos de Palomino. Y falta un ataque. Viva asistencia. Gómez. El estómago se tomaba recién. Acá lo vemos. El pase para atrás. El centro. Está todo bien. Porque sale un defensor. Pero sale tarde. Es el que habilita. No hay un saludo. Está bien. Muy bien. Aquí van a asistir a auxiliar a Gómez. Y a Gómez. Cuando se cayó empezó a pedir urgentemente a los médicos que ingresen. Se tomaba la parte del abdomen o el estómago. Parece como si hubiese quedado sin aire. Bueno, ahí lo están asistiendo. Para mí llega flojo a trabar con Kahneman. Porque venía medio trastabillando después de haber sacado de encima a Ortigosa. Cuando Kahneman va al piso. Ahí es donde queda mal parado. Acá lo vemos. Sí, sí. El quite es perfecto. No hay falta. El quite es bueno. La pelota además. Es espectacular la caída. Bueno, la cuestión es que sigue ganando Argentinos. Llegando a los 35. Ya está bien. Se paró bárbaro. Del carrito va a ingresar de nuevo Gómez. Gracias, Santiago. Va la pelota al medio. La buscaba Bollero. Aquí va tocando la pelota Nahuel. Lo habilita Palomino. Avanza Palomino. Marcaba de cerca Ortigosa. Viene para buscar la pelota Triberio. La sacaba Cata Lanza. Que de manos que le pertenece al bicho de la Pata Arnal. Aquí en el nuevo gasómetro. El regreso de Gómez. Al ataque se viene el bicho. Ganando bien la posición. Atención con Triberio. El centro venía Bollero. Salió. Tiro de meta. Va saliendo con Correa. San Lorenzo rápidamente. Correa hacia adentro. Piatti. Atento Piatti. Atención porque el apuro es mal consejero a veces. La pelota en dirección de Cauterucho. Porque viene el cuerpo oriental. El ex hombre de Quilmes. Ortigosa. La espera a Piatti por el medio. Ahí la recibe. Correa está solo. Correa que recibe. Canemán que pasa. Canemán siempre va. Enganchó bien Angelito Correa. Salió bien Angelito Correa. Levanta Sobregas. Cauterucho. Se lo sacaron justo del buche. Buen cierre de Palomino. Muy atento. No es por arriba. Ese pase es por abajo. No es por arriba. Atalán de cabeza. Ese cambio le pedía a Gómez. Hace un ratito Caruso Lombardi. Para Lucas Rodríguez. Bollero. Va a buscar la pelota Bollero. Cierra Zeto. Pudo controlar bien esa pelota. Gómez. Atrás ahora con Nahuel. Así que Nahuel. Lo pudo Nahuel. Le quitó bien la pelota Romagnoli. Métela y llegó a la Cauterucho. La pide por el medio Correa. Derecha. Aquí recibe Ortigosa. Pasa Catalán. Pasa. Siempre va Catalán. Pasa Catalán. Para Correísta. Otra vez Catalán. La traba abajo Palomino. Palomino la tiene aquí. Lesionó a los dos. Es bien Catalán. Lo cerraba Freire. Creo abajo. Se creó el medio. A ver. A ver. A ver. A ver. Pide la asistencia. Te generationo. ¡CORREÍEN! ¡Ya! A ver. ¡Pged la asistencia. ¡Correcí, rápida! Lo cerro.